Mejora, fortalece y restaura tu visión con estos 7 alimentos. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video, en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. Con tan solo el consumo de estos 7 alimentos restaurarás tu visión por completo, inclusive tus amigos, familiares y amistades te preguntarán qué hiciste para mejorar tu visión. Si bien es cierto habrás escuchado que la zanahoria es muy beneficiosa para restaurar una buena visión, sin embargo no es el único alimento que tiene la propiedad de asegurarte una buena visión. Es por ello que el día de hoy te hablaré de otros 7 alimentos potentes que ayudarán a fortalecer tu visión de manera satisfactoria. Pero antes de comenzar, coméntanos, si eres parte de nuestra preciosa comunidad dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás viendo. Y déjame el emoji de muchas plantitas en los comentarios, a ambos les regalaré un corazón y les daré un cordial saludo. Ahora sí toma nota. Número 1. Frutos secos. Estos aportan una gran cantidad de vitamina B y E, el cual la vitamina E ayuda a eliminar totalmente los radicales libres, favoreciendo así el poder evitar el daño de las células. Es por ello que en definitiva podemos decir que estos frutos secos previenen problemas de la visión, como son las cataratas y asimismo en la mácula, por lo que es un excelente aliado del sentido de la visión. Número 2. Vegetales verdes. Es de suma importancia colocar en nuestra dieta diaria el consumo de estos vegetales verdes, como es la espinaca, acelgas, entre otros, pues estos contienen un alto contenido de luteína, betacarotenos, entre otros, cuya función es la prevención y el deterioro de la mácula y el ojo seco. Número 3. Zanahoria. Es más conocido, pero menos importante, pero el más conocido, pero no menos importante, en lo que a tratamiento de visión se refiere, pues contiene un aporte significativo de betacarotenos, el cual se transforma en vitamina A. Número 4. Deliciosos cítricos. Los cítricos, al incluir en tu dieta alimenticia, cumplen funciones muy importantes, ya que contiene un alto contenido de vitamina C, vitamina que cumple la función de fabricar colágeno natural alrededor de tus ojos, ayudando así al fortalecimiento y absorción absoluta de las vitaminas y nutrientes que posee esta milagrosa fruta. Número 5. Pescado azul. Es de recomendación el consumo del pescado azul, como es el salmón y las sardinas, una vez por semana, pues contiene un alto contenido de omega 3, que ayuda a prever la degeneración de la mácula y la sequedad de los ojos. Número 6. Lácteos. Posee una gran fuente de vitamina A, la cual ayuda a fortalecer y a mantener la salud ocular y la cognitiva. Asimismo, si no es de tu agrado, la leche puede consumir sus derivados, como es el queso o yogur. Número 7. Huevo. Es un alimento muy rico en proteínas, luteína, omega 3 y zinc, cuya función principal es asimilar de manera significativa los carotenoides. Asimismo, te recomiendo, si la dificultad en la visión persiste, no dudes en acudir de inmediato a un médico especialista en la visión. Ahora bien, te animo a que puedas incluir diligentemente todos estos alimentos en tu dieta habitual. Te aseguro que después que hagas su consumo, me lo agradecerás. Es más, comparte esta valiosa información con tus amigas, familiares y amistades. Te aseguro que quedarán muy satisfechas y te darán un millón de gracias. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te será de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Gracias por ver el video.